qué onda qué tal cómo están soy Alex Luna estoy fuera aquí en este pequeño unboxing de bueno vamos a vamos a poner un poquito de suspenso vamos a abrirlo primero y ya ahorita bueno aparte en el título van a van a ver de qué se trata no pero bueno vamos a ver ahorita con esto de la pandemia se pone uno a bobear en la red y por ahí me encontré con con esta con estas conexiones que vamos a ver cómo funcionan y a ver si funcionan supuestamente bueno les voy diciendo ya es un es un contacto que lo pueden utilizar lo pueden utilizar con con la voz o sea es un contacto que lo conectan directo a otro contacto y ustedes lo pueden manejar con la voz pueden conectar cualquier cosa que ustedes quieran mi idea es conectar la televisión y sin necesidad de utilizar un control remoto vamos a vamos a cómo se llama vamos a tener este nuestros aparatos electrónicos de forma controlada a través de la voz pues por ejemplo aquí si dice que funciona con amazon alexa y que trabaja también con google assistant estuve investigando obviamente antes de comprarlo y supuestamente si funciona también con con siri o con el home kit o en español se llama casa la aplicación y bueno vamos a ver vamos a ver el contenido trae por aquí su su instructivo un pequeño instructivo viene vienen aquí las instrucciones en inglés de este lado aquí viene el código QR para descargar la para descargar la aplicación porque bueno se tiene que configurar este a través de la aplicación propia del del aparatito del contacto y pues bueno vamos a vamos a echarlo en la ahorita solamente lo voy a sacar de su de su empaque y vamos a ver en este caso y vean son exactamente iguales para que lo sigan viendo y vean aquí como como lo tenemos como estoy grabando bueno siempre utilizo el iphone para grabar pues bueno no puedo estar haciendo la prueba ahorita de cómo funciona exactamente pero lo voy a grabar ahorita enseguida en cuanto termine de mostrarles aquí como 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 es físicamente el aparatito voy a grabar la pantalla en el iphone para que vean como como se fue dando la la conexión que bueno tiene que ser se conecta por aquí se mantiene cinco segundos presionado este botón empieza a parpadear etcétera y lo emparejamos con el teléfono y ya de ahí pues espero que funcione con con siri y que yo solamente al momento de que conecte cualquier cosa de que conecte por ejemplo la televisión entonces yo le diga a siri oye siri apaga la televisión y automáticamente se apague no si tuviera yo un ventilador de piso o sea de pedestal y lo conecte yo a este aparato o sea yo conecto este la corriente eléctrica normal lo conecto y conecto aquí cualquier aparato una lámpara un ventilador la televisión en la cafetera o sea por ahí vi muchas opciones que le dan de uso por ejemplo una cafetera la conecta si tú le dices así a las 10 de la mañana o la puedes programar también por aquí viene una opción para que lo programes lo configures y le digas tú a siri siri enciende la cafetera entonces mientras tú la la desde acá desde arriba estás preparándote para salir o algo pues bueno aprovechas para este que el café se esté calentando por ejemplo no y entonces son son pues unos instrumentos unos artilugios que espero funcionen bien y pues bueno como lo ven aquí pues trae la entrada normal que utilizamos en México parecen caritas sorprendidas no siempre he pensado eso pero bueno entonces vamos a ver cómo funciona pues por el momento sería esto el puro el puro unboxing no trae aquí como que dijera uno a su marca tal solamente traen pues que las compatibilidades y todo smart plug se llama el dispositivo y pues bueno aquí pues funciona ahí dice que con lámparas ventiladores focos etcétera 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 no vienen muchos muchos aparatos ahí el código de el código qr para bajar la aplicación y bueno pues vamos a ver cómo funciona ahorita les voy a mostrar cómo funciona enseguida en la aplicación sale ok seguimos continuamos con el funcionamiento de el smart plug bueno continuando con la instalación del dispositivo vamos a ver si funciona por aquí estoy teniendo algunos problemas técnicos pero bueno aquí lo que hice fue bueno en la app store este descargue la aplicación la aplicación la aplicación se llama se llama smart live acá está abajo a la derecha es esta aplicación la que vamos ya que nos registremos que creemos una cuenta y pues bueno vamos a vamos a hacerlo crear cuenta pues aquí aceptamos los términos correo electrónico nos va a llegar un código de verificación supuestamente vamos a al correo 20 minutos del correo para ver si ya nos llegó ok aquí ya logré dar de alta la cuenta aquí bueno ya no lo alcanzaron a ver pero tengo bueno viene la opción por aquí se me hizo muy padre eso viene la opción para loguearte a través de tu cuenta de apple a y pues eso está mejor porque ya no metes tus datos etcétera no ya ya como que te lo identifica automáticamente con tu con tu cuenta de apple y pues eso está muy chido entonces bueno aquí ya lo que nos dice es lo siguiente que le demos clic a este signito de más aquí nos va a aparecer cuál es el aparato que necesitamos vamos a creo que es esto bueno muy bien ya estando aquí después de haber hecho una configuración bastante extenuante porque si batalló un poquito para configurar el dispositivo aquí bueno fue una cuestión aquí de mi flamante servicio de internet que empieza con m y que termina con cable me disculpas un momento este bueno ya después de eso de esos corajes y todo eso que pasé abrimos la aplicación smart life abrimos la aplicación y aquí lo que vamos a hacer es agregar un dispositivo por ejemplo aquí yo lo que hice fue irme aquí aquí arriba a este signito de más le damos clic ahí y luego escogemos este enchufe wifi este que está aquí arriba enchufe wifi este bueno y aquí hacemos las configuraciones en esta parte de de la red bueno le damos aquí siguiente aquí vamos a aquí en este momento bueno ya configure por aquí los dos enchufes este wifi y aquí lo que lo que vi es que hay que utilizar la opción de arriba la que dice parpadeo rápido punto 5 segundos por vez intenté la de abajo y no me permitió y me tardé ahí un ratote intentándolo entonces es la opción de arriba si le damos a la opción de arriba y ya siguiente 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 entonces ya cuando tengamos configurado todo esto ya nos van a aparecer por aquí estas opciones fíjense que también renegué un poquito porque la opción de detectar el dispositivo a través de de la aplicación de casa no funciona efectivamente no funciona pero aquí una cosa que después ya digo gracias a dios que funcionó ya cuando estamos aquí en la aplicación hagan de cuenta que por ejemplo puedo ponerle yo voy a hacer esto voy a darle aquí donde dice acá abajo donde dice inteligencia y aquí podemos agregar según los dos dispositivos que tenemos o sea los dos contactos o los dos enchufes como quieran llamarlos fíjense voy a voy a poner una configuración para que por ejemplo la televisión de la cocina se apague en 30 minutos ya hice aquí estas configuraciones y si funcionan ya encendí la televisión con voz a través de Siri si se fijan acá abajo me sale esta opción que dice añadir a Siri entonces eso fue la salvación que les dio a los vendedores de este producto si no pues ya se les iba a reclamar les iba a reclamar y les iba a decir ahí ya está de lo que no pero bueno no hubo necesidad de eso vean cómo voy a hacer aquí arriba a la derecha el signito de más otra vez le voy a dar clic aquí y luego le damos aquí donde dice tocar para ejecutar esta opción que está aquí tocar para ejecutar y luego le damos aquí arriba donde dice ejecutar dispositivo elegimos la yo lo puse en las dos televisiones aquí lo puse bueno voy a poner la de la cocina ahora televisión de la cocina y luego aquí donde dice switch 1 y voy a elegir por ejemplo que se apague o que se encienda o ese de on off la verdad no supe que ondas igual y más adelante le muevo a ver que más es pero por lo pronto ahorita a los que si les moví son a los de on y off le vamos a dar a clic aquí clic en donde dice off para que se apague le damos guardar le damos acá arriba en siguiente y aquí por ejemplo voy a ponerle yo aquí en donde dice nombre aquí en medio le voy a poner bueno le voy a quitar todo esto y le voy a poner apagar tele cocina 30 minutos le doy guardar y luego le doy guardar aquí le doy bueno aquí le podemos poner el estilo del iconito este le podemos cambiar de color como es apagar cuando voy a poner un tipo rojo y le voy a dar aquí a este iconito que para que se ponga eso no entonces ahí está le damos guardar y ahora si se fijan es este que está acá arriba a la izquierda que se llama apagar tele cocina 30 minutos y entonces ya ahí está listo eso y entonces acá lo que me lo que me dio así la sorpresa y la la gratitud de que dije yo ay que padre si funcionará con siri entonces es aquí abajo donde dice añadir a siri le vamos a dar clic aquí y entonces vean como bueno ya los demás como ya están añadidos a siri ya no me aparece el iconito este que aparece ahí arriba ese iconito ya no me aparece sí porque ya están todos agregados todas estas funciones yo ya le puedo decir a siri oye siri bla 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 espero no se active ahí está no se activo y bueno aquí lo que voy a hacer es añadir a siri le voy a dar clic aquí y aquí se fijan me dice agregar a siri agrega una frase personalizada que siri puede usar para indicarle a smart life que ejecute este atajo entonces aquí yo le puedo decir apaga la tele tal cual luego lo dice uno apaga la tele de la cocina así de la cocina en 30 minutos incluso aquí le ponemos completo minutos y le damos agregar a siri entonces ahorita voy a bueno aquí estoy grabando esta parte para que vean cómo funciona en la aplicación y ahorita voy a conseguir por aquí otro teléfono a mi hermana se lo voy a pedir para que me para que vean ustedes cómo funciona o sea me voy a estar grabando yo diciéndole a siri que encienda la televisión que apague la televisión etcétera y ya pues lo de 30 minutos eso pues bueno ya es este obvio que funciona sale entonces esto es lo que sí quería mostrarles y que este afortunadamente pues si nos funciona con los comandos de voz con siri sin necesidad de tocar el teléfono yo le puedo decir así oye siri apaga la televisión de la recámara y la va a apagar y luego ya está apagada oye siri enciende la televisión de la recámara y la va a encender sale entonces funciona genial funciona muy padre la verdad es recomendado por ahí les voy a dejar el link de compra en lo hice en mercadolibre como ya vieron les voy a poner el link de la compra que hice y pues para que la verdad automaticen este o hagan inteligente sus equipos de electrónicos y pues bueno ya como yo lo que quería era con lo con la televisión no de que de repente ya estoy viendo netflix o algo y tengo que esperar a salir o sea salirme de netflix y voy a programar los 30 minutos o apagarla etcétera entonces ahora ya con esto solamente sin tocar el teléfono voy a poder dar la instrucción de que apague la televisión o el aparato que yo tuviera conectado sale entonces ahorita en una siguiente parte voy a mostrarles cómo funciona ya este como en acción pues los comandos de voz de siri sale entonces continuamos a ver aquí ya estamos listos para bueno esta la televisión prendida como la pueden ver y bueno aquí estamos ya con la con la aplicación aquí la tengo por este lado ahí está la aplicación no sé si me cansan de ver se llama smart light bueno se da un poquito de un poquito de brillo ahí pero bueno ahí está la aplicación no entonces ahí lo que voy a hacer es apagar el teléfono voy a hacer lo siguiente oye siri apaga la tele ok listo qué tal eh y luego ahora lo voy a decir oye siri prende la tele ok listo qué obo qué tal eh funciona a la perfección la verdad estoy muy contento con este nuevo aparatito que por aquí eh compré y se los recomiendo bastante la verdad ya vieron cómo funciona funciona súper padre y pues bueno ahí les dejaré los links de de compra en el en la descripción del vídeo y pues muchas gracias por ver este vídeo estamos en contacto hasta la próxima e uh no y y y y y y y y y